La úlcera varicosa es una herida crónica de la pierna que no cicatriza por sí sola o que demora mucho tiempo en sanar. Corresponde a una complicación severa de la mala circulación venosa. Las úlceras venosas pueden ocurrir cuando las venas no impulsan la sangre hasta el corazón tan bien como deberían hacerlo. La sangre se represa en las venas acumulando presión lo que da origen a una llaga abierta. La mayoría de las úlceras venosas se producen en la pierna por encima del tobillo y predominan en las mujeres especialmente a partir de los 30 años. Infórmese acerca de este tema en la consulta con el especialista. Acción 10 en la mañana, Geisel Hernández. ¿Sabías esto? Bueno, nosotros vamos a profundizar este tema con la doctora Yoconda Chavarría de la Clínica Materno Infantil Alba. Ella nos va a estar hablando sobre este tema, pero también cómo nosotros, si se puede o no prevenirlo y cómo tratarlo, cómo se hace allá en Clínica de Medicina Oriental. Bienvenida, doctora. Agradecemos el espacio, como siempre, que nos vinda versión 10 de la mañana. Vamos a hablar de este tema tan importante. Ya en ocasiones anteriores habíamos tocado los que son los problemas de circulación. En esta ocasión vamos a hablar de los problemas de circulación con una complicación asociada, como son las úlceras varicosas. Los problemas de circulación comienzan cuando hay un trastorno de la circulación superficial o profunda. Las causas más comunes de estos problemas varían desde la alteración del funcionamiento de las válvulas que están a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, la sangre generalmente va siempre a circular de abajo hacia arriba de manera ascendente. Eso va a permitir que el corazón la regrese y retorne de manera normal. Cuando hay un problema de circulación es porque precisamente esta sangre se está regresando, el funcionamiento de las válvulas no está permitiendo el flujo sanguíneo y eso va provocando la acumulación de líquido y tejido a nivel de las piernas. Las personas comúnmente las partes más afectadas en las que se comienza a notar este problema es a nivel de los miembros inferiores, que puede ser a nivel de rodillas o a nivel de tobillo. Los pacientes que manifiestan estas enfermedades comienzan como una enfermedad prolongada en la cual se comienzan a sentir muchos síntomas y luego se vienen complementando, se vienen agravando al punto de llegar a tener una úlcera varicosa. ¿Por qué sienten a veces alguna de las pacientes, nos refieren, demasiado hormigueo en los pies o a veces incluso como que se les duerme o se sienten bastante calientes, como que están quemándose en braza? ¿Se refieren algunos pacientes, doctor? Estos síntomas varían dependiendo de la calidad de vida que tenga el paciente y va a variar también de los antecedentes que le hayan predispuesto. Cada paciente va a manifestar síntomas similares o complementarios. Los síntomas se dan principalmente porque hablábamos de que hay un problema del funcionamiento de válvulas. Las válvulas son como pequeñas partículas que tienen las venas que hacen que la sangre fluya. Cuando esto se comienza a comenzar a ser un trastorno, entonces la sangre se acumula, se comienzan a liberar algunas células anormales como glóbulos blancos, glóbulos rojos, que van causando inflamación. Bueno, comúnmente el paciente comienza a sentir primeramente el hormigueo, la pesadez. En algunos casos hay falta de sensibilidad, pero los síntomas más comunes que podemos identificar la circulación es precisamente la pesadez, el cansancio en las piernas, el no poder estar mucho tiempo de pie ni mucho tiempo sentada, o el hormigueo, de repente los calambres también podrían ser otro síntoma. Cuando ya hablamos de una úlcera es cuando ya comenzamos a notar coloración oscura en la piel, hay otra pigmentación y luego, bueno, que ya comienzan a hacerse los pequeños, úlceras pequeñas. Hay que quitarle ese mito a muchas de las personas, y lo escucho en diferentes familias y todavía siguen manejando esto, que es cuando tienen algún morado en las rodillas, en las piernas, dicen, mira, un muerto pasó por tu cama, ¿me entiendes? Porque lo tocó un muerto, entonces quedó, no, hay que tener mucha responsabilidad en nuestra salud, hay que ir inmediatamente, a veces duele, a veces no, doctora, ese morado. E inexplicablemente amanecemos con un morado y no se sabe si es que nos golpeamos, si es que en realidad tenemos problemas. ¿Cómo hacer? ¿Qué tipo de exámenes hacer para saber si vamos a ser candidato a padecer de úlceras varicosas? Es bastante sencillo y fácil. A veces no necesitamos un examen de laboratorio para saber que hay un problema de circulación. Lo único que tenemos que saber son los antecedentes del paciente. A veces decimos, si tenemos a una mamá con varices, con venas, yo también voy a heredarlo. Sin embargo, no se hereda la varices, no se hereda la úlcera, lo que se hereda es el problema, el antecedente circulatorio. Ya hablamos de este antecedente. Buenos días, una llamada, adelante, ¿la escuchamos? ¿Aló? Buenos días, adelante, bienvenida, ¿la escuchamos? Sí, aló. Aló, buenos días. Sí, aló, quiero llamar para una consulta. Ya lo está haciendo, señora, buenos días, bienvenida. Sí, bienvenida, una consulta para mi mamá, que tiene ese problema de úlcera varicosa. ¿Qué edad tiene su mamá, señora? 67 años. 67 años. ¿Qué problema tiene? Tiene exactamente esas, de las láminas que acaba de presentar ahorita, una úlcera varicosa en su piel. Ok, ya se le mira morado bastante. Sí. Excelente. Déjenos, por favor, su nombre completo y su número de teléfono para que le puedan atender. Le preguntaba, esta coloración de la piel, porque tiene que ver algo con la gravedad, el avance. Cuando ya tenemos una pigmentación, a esto se le llama isquemia, muerte celular, es donde está el tejido muerto y esto ya está comenzando a ser un proceso, no solamente superficial, se está comenzando a notar, sino que el problema va agravándose internamente y ahí es donde se podría crear una trombosis, que es verdad una parte grave para el paciente. Entonces, es importante no solo esperar a que los síntomas comiencen a verse superficialmente, sino comenzar desde los primeros síntomas, que es el hormigueo. Cuando hablamos que no es hereditario, ¿o es hereditario? Hereditario es la parte en la cual podríamos tener la predisposición genética a desencadenarlo. Esto lo va a generar en los factores agravantes, si subimos de peso, si la edad está aumentada, si los partos que tuvo la mujer están aumentados. Esta enfermedad no solamente se da en las mujeres, también los varones la pueden presentar, pero están más propensas las mujeres. Entonces, quiere decir que no porque mi mamá tuvo una úlcera varicosa, yo tengo que tener esa úlcera. El objetivo de este tema es precisamente para enseñarle a la población y llegar a las medidas, para las recomendaciones generales que nos permiten no llegar a esta complicación, que la enfermedad no avance hasta una úlcera. ¿Cómo prevenimos y cómo mejoramos, si se cura o no? Pero si no, ¿cómo mejoramos? Para mejorar esta enfermedad principalmente es mejorar la calidad de vida del paciente. Uno de los factores agravantes viene siendo, como siempre hablamos, el peso. El peso del paciente agrava esta enfermedad. Otra manera de mejorarlo es con la actividad. No es bueno que un paciente con úlcera o con problemas circulatorios esté estático, esté siempre sentado en reposo. Es importante la actividad física y, como siempre, recalcamos la alimentación. Aparte de lo que habíamos hablado de los síntomas y toda otra manera que podemos saber, es a través de ultrasonidos Doppler que nos permiten identificar si hay algún antecedente de trombo o si la insuficiencia venosa varía en superficial o profundo. ¿Se cura o se mejora esto, doctor? Hay una mejoría, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad que se puede tratar dependiendo del estadio en el que la tengamos. Cuando estamos empezando a tener várices, se puede curar. Cuando ya la enfermedad está un poco avanzada, puede tardar un poco más en la recuperación. Otra llamada. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Bienvenido o bienvenida. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, caballero. Adelante, le escuchamos. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, señorita. Es que quiero participar en la consulta gratis de la enfermedad varicosa porque para mi mamá... Compártanos. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. ¿Qué está presentando su mamá en este instante? Sí, mi mamá tiene el pie así como las láminas que acaban de presentar ahorita, ¿verdad? Y a ella se le ha calcomido el pie y lo tiene en llagas. Entonces, quisiera a ver si me le regalan una consulta para que la doctora me la chequee. Con muchísimo gusto. ¿Qué edad tiene su mamá? Mi mamá tiene 31 años. Excelente. Déjenos, por favor, el número de teléfono. No corte la llamada. Ahí le van a tomar el número de teléfono y el nombre completo. A veces se dice, doctora, que esta situación es única y exclusivamente para personas de la tercera edad y específicamente del sexo femenino. ¿Eso es así, doctora? Comúnmente se dice que es así, pero lo que mencionamos al principio, las amas de casa, las mujeres están más propensas porque generalmente hay complicaciones. Esta enfermedad avanza con los años, pero no quiere decir que no lo pueda presentar una mujer de 25 años o de 30 años. Que se agravan después de los 40 años y la menospausia, los partos, como decíamos, ¿verdad? Entonces, hablando de las soluciones al problema, importante tener el tratamiento adecuado. Si ya hay una úlcera, evidentemente hay que manejar con un antibiótico. Y lo principal es tratar el problema interno. De nada nos sirve que comencemos a tratar la úlcera si el problema de circulación no está siendo tratado. Entonces, el objetivo del tratamiento va a ser siempre mejorar el sistema circulatorio de raíz. Excelente. Tengo una consulta, ya casi nos vamos, doctora, pero me dice una amiga televidente, por favor, no nos marquen a este número. Se los pedimos encarecidamente. Gracias. Buen día, les tengo una consulta. Tengo un problema en el pie derecho. Tengo una vena que me duele cuando camino y cuando estoy sentada. Y me pongo de pie, me duele mucho. ¿Qué podrá hacer, medicina? Evidentemente un problema de circulación. Es importante la valoración a esta paciente. Hablando un poco del tratamiento clínica de medicina oriental, estamos trabajando mucho con la parte de la acupuntura. La acupuntura es uno de los métodos alternativos hoy en día para mejorar los problemas de circulación. Se ha demostrado que nos ayuda a mejorar directamente la vena. Hace una vasodilatación y nos ayuda a regenerar los tejidos. Incluso esas venas resaltadas, que duelen bastante, también mejoran. Ya cuando las venas están abultaditas, están salidas, entonces lo principal sería trabajar con las que no han salido aún, con las que no se han complicado. Entonces las que ya están resaltaditas luego se pueden tratar con cirugías. Pero sin embargo, la acupuntura nos va a ir ayudando como método complementario a mejorar directamente el sistema venoso, el sistema circulatorio. Esto va a permitir que la sangre circule con una terapia que va directamente inducida a los músculos y al tejido. Hay alguna gel que dice aquí que elimina a la arañita. Mi hija tiene 17 años y tiene bastante. Tan joven, doctora. Así es. Las complicaciones varían, ¿verdad? Hay tratamientos tópicos que se podrían utilizar, pero no del todo sería la solución al problema. Los medicamentos varían desde un tratamiento por vía oral o tratamientos compresivos. Entonces hay muchos métodos que podemos realizar, como mantener las piernas en alto, usar medias, usar vendas que nos permitan mejorar la vasoconstricción. Entonces los tratamientos más importantes son los que estén permanentes. Hay que usar un tratamiento que esté permanente por vía oral. En este caso la recomendación son los tratamientos naturales, los fitofármacos, ¿verdad? Más la acupuntura. El ingeniero Rigoberto Pineda dice que nos saluda, pero además consulta por qué se da más frecuente en las damas este problema. Comúnmente los embarazos. Las mujeres tienden a presentar esta complicación después de los partos, ¿verdad? Ok, excelente. Muchísimas gracias, doctora, por habernos informado. Yo creo que ya también usted hablaba de la prevención, el tipo de alimentación, el consumir líquido, el no caminar mucho ni tampoco estar mucho tiempo sentada, el uso de calzados, ¿verdad? De tacón demasiado alto. ¿Qué otras recomendaciones, doctora? Sobre todo mejorar el peso. El peso. Muy importante. Y eso lo vamos a hacer sabiéndonos alimentar, de lo que usted ya también nos ha dicho, ¿verdad? No comer, sino saberse alimentar. Saberse alimentar. Muchas gracias, doctora Yoconda Chavarría, por habernos acompañado. Y saludos muy especiales a la gente que se nos reporta. Tenemos saludos con mucho cariño a Claudia, Susana, Mendoza, de parte de sus dos hijos. Hasta Malpaisillo nos están sintonizando. Muchísimas gracias. Hoy está de cumpleaños. Ya les complacimos, ¿verdad? Saludos muy especiales. Me decían por acá hacer los saludos. Por ahí los estamos leyendo. Muchísimas gracias a la gente que se está reportando también de cada uno de los lugares del país. También hasta Malacatoya. Un saludo muy especial. Y también a las personas que en estos momentos están en alguna clínica. Nos decían, esperando ser atendidos. Esperemos en Dios que les atiendan satisfactoriamente. Gracias por habernos acompañado. Vámonos de inmediato porque ya está preparada por acá Jocelyn Medrano.